Hola amigos, ¿cómo están? Shaquipo saludándoles. Bueno, la verdad, me he quedado impresionada, la verdad, por todo lo que ha pasado últimamente, puesto de que por ahí vimos a Iván Flores hablar muy mal de dos chapinas y honestamente, bueno, tendrá sus razones y sus motivos. Lamentablemente, leyendo comentarios, me di cuenta de que mucha gente anda diciendo de que por qué Iván trata así a las mujeres guatemaltecas, en vez de que sea un joven, verdad, que inspire para poder sobresalir en la vida. Y ahí también estuve leyendo comentarios donde decía la gente de que Iván se borrara, verdad, ese tatuaje de la bandera de Guatemala, símbolo patrio, que se tatuó, verdad, hipócritamente, honestamente, para representar un país, pues se tiene que valorar, verdad, desde la cultura guatemalteca, desde la tradición que traemos nosotros siempre, pero yo, pues honestamente, considero que él, pues no, no sabía, verdad, de cómo es aquí en Guatemala, pero honestamente, qué tristeza se da uno al ver de que uno queriendo apoyar a Iván, por ejemplo, yo, que él me invitó, verdad, al nombre de él, pues me invitaron, resultó después saliendo, verdad, hablando muy mal de nosotras, honestamente, yo acepto, no soy modelo, acepto, no sé bailar, considero que no me interesa aprender, porque estoy tomando clases de actuación profesionales y cada uno tiene un talento, verdad, del cual, pues, debería usar para bien. Yo he visto muchos comentarios que estaré tomando en cuenta, pero sí, Iván, ese mensaje, pues, va para ti, de verdad, que si tú dices amar Guatemala, aprende a respetar a las mujeres, uno, porque, por el simple hecho de ser mujeres, dos, por ser chapinas, ser del país que tú dices amar, verdad, entonces, no hay que estar en hipocresía, debes de respetar, verdad, al país que te abre las puertas para que tú puedas salir adelante con tu música.